Bueno, a ver, espera que este. ¿Eres tú? ¿Qué? Hola, Andy. No, nada. Hola a los que están llegando. Bueno, estoy buscando, estoy esperando un amigo ahí que quiere que le pase un video. Hola, hola, ¿cómo están? Hello, SMR. 1967. Hola, Gokhan. ¿Qué les? Gracias por el corazoncito. Hola, Cris. Hola, Hey. María Azulbleu. Y Andy. Voy a seguir esperando a Agustín. Sí, ya va. Es que es para ponerle un video a él y no sé qué se hizo, no ha llegado. ¿Y ahora esto cómo lo bajo? Baja. Ah, ahora lo volteé. No. Ay, me vieron, qué pena. No era la idea. Aquí está el video, pero él no llega. ¿Dónde está el Agustín? Un video ahí. Vamos a esperar a ver que llegue. Qué fastidio. ¿Cómo bajo esto? Ya. Sí, cuál sexy, horrible, siendo, paseo durmiendo toda la tarde. Me desperté ahorita y ni nada, ni la cara me la bajo. Bueno. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está Agustín? Tía, tú tienes a Agustín en él. ¿Tú no tienes a Agustín? No, no. A ver, ¿por dónde le escribo? Ay, no, no tengo el WhatsApp en este. ¿Dónde está el otro teléfono, Johan? El otro teléfono. Porque lo necesito. Necesito escribir por el WhatsApp un momento, porque no puedo escribir por este. Johan, déjate el cachete. Tráganlo. Ahí está. ¿Qué vas a hacer al baño? No. ¿Está ocupado? Ponlos ahí y cierra. Y tráeme el teléfono, por favor, rápido. Johan, déjate el cachete. Te va a salir un cáncer. Gracias por los corazones. Están aprendiendo a hablar español. Johan, tráeme el teléfono, chico. Bueno, vamos a ponerles otra cosa y mientras tanto. ¿Ah? Bueno, después lo repito. No. No sé si nada. No sé si. Aquí está la mujer. Tráeme el teléfono, vale. No, no, no. El sistema no lo va a tomar. Yo te voy a dar dos números de cédula. Tú lo vas a pasar dos veces. Yo me voy a llevar cuatro pastas de guía. ¿Ah? No, yo me voy a llevar cuatro pastas de guía. Dos mil cuatro teléfonos. Bueno, yo te voy a dar el número de cédula de ella, que se la robaron. Tráenlo. Y te voy a dar el mío. Ya está. ¿No? O sea, si me chupas. Yo me, bueno, entonces yo me la voy a chupar como un nuevo Martín. Y tú me vas a vender. Me llevo las cuatro pastas de guía. Pablo, ¿qué? Yo quiero las cuatro pastas de guía. Entonces, en este momento, no me quieren vender, ¿verdad? Cuatro pastas de guía. Y la gente es pasiva. ¿Tú puedes traerme lo que te pedí? Pásico. El papel sellado en gaceta. No, en gaceta. Eso forma todo. Yo quiero en gaceta. O sea, yo quiero una nena que diga que no me puedes vender cuatro pastas de guía. Pastas de guía. O sea, yo quiero cuatro pastas de guía. Yo no quiero dos. Yo tengo cuatro carajitos, siete muchachos y siete amigas putas que se quieren cepillar la boca. Yo quiero cuatro pastas de guía. Véndeme las cuatro pastas de guía. Véndeme las cuatro pastas de guía. El sistema te va... Chévere, hazme dos transacciones. Hazme dos transacciones y dos transacciones. Yo quiero cuatro pastas de guía. Encantada, Vanessa señor, ¿cómo estás? No se puede, ¿por qué? No se puede. Bueno, pero tengo dos personas aquí. No puedo grabar. ¿No sabes escribir más nada en español? ¿Estamos fuera de la tienda? No. Ok, pero yo quiero cuatro pastas de guía. Una comedia. Vájate mucho. Págalas. Una comedia. ¿Cuántas pastas de guía? Ay Dios, estás hablando de guía. No, no voy a parar. No lo veo. Yo quiero cuatro pastas de guía en esta vaina. Yo quiero cuatro pastas de guía. La cara me parece. ¿Qué es factural? ¿Qué es que hacemos? Artículo 64. Bebe. O sea, tú estás adivinando. De la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Me mueve a la opresión. ¿Qué sé yo? Para la grabación, por favor. No voy a parar. Están viendo lo que pasa en un país de pasivos, ¿no? Ustedes están viendo lo que pasa en un país de pasivos. Entonces, que me busquen a la policía y me busquen a todo el mundo. Porque yo en Venezuela no me puedo llevar cuatro pastas de dientes. ¿Hasta cuándo van a seguir siendo pasivos? Se inscriben ya en el celular. Está mi teléfono porque a coñazo se ha atado esta vaina. O sea, aquí tienen que... Yo no voy a comprar las cuatro pastas de dientes. Yo sé, pero ya van. No compro un coño y hago su mierda. No me toques. Estúpida. Vámonos. Cisivos de mierda. Aquí hay que comprar las cuatro pastas de dientes. Porque coño de madre, todo he comprado dos nada más. Porque ya les da la gana. Pasivas también. Cuando las botan de esta vaina, se quedan en la calle. Una rechera. Y nadie hace un coño. No me aplaudas tú tampoco. Que no hiciste una mierda. Huevón. Joda. O sea, una mierda. ¿Entiendes? Una mierda. Farmatólogo, caté, todos son una mierda. No voy a comprar la puta pasta de dientes. No importa. Pero de ahora en adelante, en establecimiento que entra. Establecimiento donde voy a formar un peo. Porque yo tengo derecho a llevarme cuatro pastas de dientes. No dos. ¿Ok? Porque de verdad no voy a someter a Matías a ver este tipo de cosas que ya las vio. Ya las vio. A ver si salen a la calle y dejen su estupidez. Yo estoy temblando de la rechera que tengo. Y también es culpa de los empleados de Farmató. Por huevones. Por hacerle caso a unos huevones. Sí. Y el país tiene que reaccionar. No, no. No, no. Es que si ya busco la manera de resolver, chica. Estúpidos cabrones todos. No existe escrito en ninguna parte que yo me tenga que llevar. Por eso. Son todos unos cenizos de mierda. Tienen prensa en mi propio país. ¿Qué huevona es? Es desgraciado que está en la puerta, Johanna. Ay, no. El que te chequea la mercancía que está sacando y te sella el ticket. Epa, y entonces, Agustín. Hello. Vamos a ver otra vaina aquí, a ver qué hay buena. Miren esta vaina. Creen que esa vaina es justo. Eso fue hoy. Esto. Esto es hoy. Y ya está. Ahí, peleando. Esa aplicación. ¿Cómo que quedó para pelear? Para insultarse. No más nada. Agustín. Agustín. Conéctate, coño. No te que te querías ver videos, que no sé qué. Ahí estoy. Te he mandado ya no sé cuántas notificaciones. Agustín. Miren. Miren esa vaina. Hoy, en Táchira. Estudiante. Eso le hacen los de aquí que el gobierno. Se pueden llamar así. Yo qué sé. Mira esta vaina. Tú lo viste la foto. Mira. Eso es hoy. Eso fue hoy. Hoy, hoy. Que se supone que tenían que salir todo el mundo, pero no. Nada más sale Táchira. Una mierda. Caraqueños por llenarse la jeta. Que, ay, sí, caraco, caraco. Ay, recho. Que, ay, recho. Esa misma vaina. Veo otra cosa ahí. Diferente. Vamos a ver esto. No sé qué coño. No lo he visto. Lo publiqué, pero no lo he visto. Pero vamos a ver. Ay, Dios. Qué recho. ¿Dónde será eso? Ah, rechera. Ay, si ya no me están viendo a mí. No, 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 lo tengo mirando por el teléfono. En una vez se volteó. No, 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 no. ...la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que destacan como crítica la situación en Cuba. Sí, sí, ya te copié, ya te copié. ...el Departamento de Estado, saludamos a nuestro periodista. Se te tiene que haber salido ahora. Gustavo, muy buenas noches y adelante con toda la información. Buenas tardes. Venezuela ha sido uno de los países destacados en este informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Hace escasas horas se ha presentado aquí en Washington y el gobierno de Estados Unidos destaca la concentración de poder que se está produciendo en Venezuela que lleva a un gobierno que tiene textualmente tintes autoritarios. Bueno, yo estoy ahí. Dicen que hay dos personas. No sé si eres tú y no sé quién más. Tengo un video ahí de lo que estaba escuchando esta tarde que estaba bien bueno y de repente se cayó. Que salgan para seguridad y todo va guiariando la fuente acá. Se llevan a partir del cemento de todo el mundo. Que salgan de Bacera porque no pueden pasar ese ruido. Por eso, que se vayan. Porque tengan ya... No, no, no. No vamos a quitar los papeles de mi abuelo. Es que no es... Ah, bueno. Tienen que darme así, no sé. Es que no es porque también encontramos que no solamente hay altos niveles de corrupción en Venezuela. Ahí, ahí, ahí. Se debe vivir muy rico. Se debe vivir muy rico. A personas simpatizantes del gobierno o parte del gobierno o parte del gobierno. Ustedes son. Que disfrutan el producto de su corrupción en Estados Unidos y es una de las razones por las que tomamos acción este año en imponer no solamente sanciones contra violadores de derechos humanos sino también a los responsables de corrupción en Venezuela. Estados Unidos reitera también las denuncias sobre la violación sistemática de derechos humanos. en Cuba, mientras ambos gobiernos siguen negociando la normalización de sus relaciones diplomáticas. El informe recuerda que en la isla no hay libertades básicas como la expresión, reunión o manifestación y acusa al régimen de los Castro de practicar la violación de Estado selectiva. Las detenciones cortas, infortunadamente, han continuado. No estoy particularmente sorprendido sobre esto. De hecho, esperamos a que precisamente por los nervios de las implicaciones del gobierno sobre esas relaciones en el corto plazo podían intensificar esos ataques. El informe también denunciar la percepción de los periodistas y medios de comunicación que se permitió aconsejar a quienes se puedan sentir molestos. A los países les va mejor cuando sus ciudadanos disfrutan de manera total los derechos que les son concedidos. No solamente es una expresión de esperanza, es una realidad. Ningún país puede alcanzar su potencial si sus personas son retenidas o si son atacadas por la represión. Ahora, nos entendemos que algunos gobiernos pueden tener problemas con este reporte. Así que mi consejo para cualquier líder que esté enojado por estos desarrollos es que examine las prácticas de su gobierno y que reconozca que la única manera de alterar lo que el mundo piensa para cambiar estos juzgamientos es alterar lo que está pasando en sus países. Este informe anual analiza 199 países en todo el mundo y el Congreso lo utiliza para decidir la multimillonaria ayuda al desarrollo que destina a Estados Unidos. Más allá de las Américas, el documento se fija en la brutalidad y violencia, dicen, que ejercen los talibanes y Boko Haram en sus países, en el asesinato de periodistas en París, periodistas que trabajaban para la revista satírica, Charlie Hebdo lo recordará nuestra audiencia, y finalmente en Siria y en Irak. ¡Más allá de las Américas! Ese vergatario que tenemos como... como estatario nacional, tipo las maduro, ese hombre sabio, ese vergatario, ciudadano y ciudadana, caballero y caballera, huele vergo y huele verga, esto es un mensaje que les doy yo como extraterrestre, que vengo directamente desde allá, de la constelación de los tres costillas de Pipe, a todo ese montón de mamás de huevo chavistas, mamás de huevo y mamás de huevo, claro, que ahorita están arrechos y están angustiados, porque resulta que ni con el aumento que les dieron el primer de mayo, les alcanza para comprarse una tiza para limpiarse el hueco al culo. Bueno, vean, quédense tranquilos, que todo esto va a mejorar, gracias a Dios, todo esto va por buen camino, y ese dólar, que está ahorita en 400 bolívares, no se preocupen, que esa verga va, mire, eso va a desaparecer, esa verga se va a montar en 2000 bolívares, gracias al comandante eterno, el comandante Chiari, ese piazo de verga, que por culpa ese coño de su madre, es que nos estamos comiendo las uñas unos con otros, mamás de verga, ven a ver en diciembre, porque en coñísimo su madre van a votar las elecciones, si es que la deja hacer coño de su madre y los dedos de cabello, carevergas y carevergos todito no jodas.